Buenos días, mi nombre es Daniela Álvarez y a continuación les presentaré el seminario de prevención primaria y secundaria del cáncer de cuello uterino. A modo de introducción, el cáncer de cuello uterino se define como una alteración originada en el epitelio que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución que se suceden generalmente en estadios. Con respecto a datos epidemiológicos obtenidos del Globocan 2018, este cáncer ocupa el cuarto lugar en incidencia y mortalidad en el sexo femenino a nivel mundial y en Chile ocupa el tercer lugar en incidencia y el sexto lugar en mortalidad. Con respecto a cifras absolutas, a nivel mundial se estima que aproximadamente 530.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino se diagnostican cada año y existen 270.000 muertes atribuidas al año por esta causa, mientras que en Chile el número de casos por año son aproximadamente 1.500 y las muertes por año 539. Si nos comparamos con el resto de los países de nuestro continente y a nivel mundial, la tasa de incidencia en Chile actualmente es alrededor de 12 a 13 por 100.000 mujeres y su tasa de mortalidad es aproximadamente 6 por 100.000 mujeres, los cuales son similares a las tasas de incidencia y de mortalidad que se reportan a nivel mundial. Y tenemos una tasa de incidencia que es significativamente menor que los países de Latinoamérica, pero todavía estamos al debe cuando nos comparamos con países desarrollados tales como Canadá y Estados Unidos, teniendo una tasa de incidencia de aproximadamente el doble y una tasa de mortalidad que puede llegar incluso a triplicar. Con respecto a la etiopatogenia, se considera que el factor de riesgo necesario para desarrollar una neoplasia alto grado y un cáncer invasor es una infección de BPH de alto riesgo oncogénico y que esta infección a su vez sea persistente. Este es un virus de DNA doble hebra, existen más de 150 genotipos, de los cuales hay alrededor de 14 que se han identificado como de alto riesgo oncogénico, siendo los protagonistas el genotipo 16 y 18. La infección por virus papiloma es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Se estima que dentro de la población sexualmente activa un 70-80% va a adquirir esta infección a lo largo de su vida, siendo principalmente el riesgo de adquirir la infección en los primeros cinco años de iniciar la actividad sexual. Sin embargo, la gran mayoría de las infecciones son transitorias y la prevalencia de infección por BPH a los 50 años es de solo un 10%. El virus papiloma no solamente es asociado al cáncer cervicuterino en prácticamente la totalidad de los casos, sino que también da cuenta la gran mayoría de los cáncer de ano. También da cuenta aproximadamente un 65% de los cáncer de vagina, 50% de los cáncer de vulva, el cáncer de orofanígeno en ambos sexos y el cáncer de pene en el sexo masculino. Dentro de ellos, el genotipo 16 y 18 son los más frecuentes. Ambos dan cuenta al 50 al 60% de las lesiones de alto grado y el 70% de los cáncer de cuello uterino se pueden asociar a DPH 16 y 18. En el primero da cuenta al 55 al 60% de los casos y el segundo del 10 al 15%. No solo son los más frecuentes, sino que estudios que los han comparado con los genotipos de alto riesgo oncogénico, no 16, no 18, han demostrado que además tienen un mayor riesgo de progresar a una neoplasia de alto riesgo oncogénico o mayor. ¿Cómo es la historia natural? Se estima que de cada 100 personas que se infectan, 90 infecciones van a ser transitorias. 10 infecciones persistentes, de las cuales un 30% llegarán a desarrollar una neoplasia intrapitelial 3 y de estas solo un 30% va a llegar a desarrollar un cáncer invasor. Por lo tanto el cáncer de cuello invasor es un resultado poco común de una infección extremadamente frecuente. El problema es que hasta la fecha no se sabe a cabalidad cuáles son los factores que influyen para que ciertos tipos de personas desarrollen una infección persistente y posteriormente alteraciones histológicas. Dentro de los cofactores asociados se ha identificado la inmunosupresión, el tabaquismo, otras enfermedades de transmisión sexual, el uso anticonceptivo orales combinados y ciertos antígenos del sistema HLA, lo cual se abordará en el seminario de cáncer de cuello invasor. Dentro de las oportunidades de prevención, sabemos que la infección por BPH ocurre en aproximadamente 15 años desde que la persona se infecta hasta que desarrolla una lesión preinvasora. Y existe la prevención primaria, secundaria y terciaria. Con respecto a la promoción y prevención primaria, esto está basado en educar a la población sobre esta patología, sus factores de riesgo y factores protectores y realizar una educación sexual adaptada a la edad y la cultura. Dentro de la prevención primaria, pieza clave o fundamental es la vacuna, como vamos a abordar en esta presentación. Y la prevención secundaria se basa en detectar y tratar lesiones preinvasoras, mientras que la terciaria es básicamente el tratamiento ya del cáncer invasor. La vacuna. La vacuna de BPH es una vacuna que está formada de antígenos altamente purificados. Está conformada por proteínas que conforman la capside del virus, las cuales son ensambladas. Por lo que no contiene material genético. Esto implica que no es infectiva, no hay replicación, ni tampoco riesgo de producir alguna patología oncológica. Con la administración de las virus-like particles, el sistema inmune va a generar anticuerpos. Entonces, cuando la persona se exponga de forma natural al virus papiloma, estos anticuerpos van a neutralizar las proteínas de la capside, previniendo la infección celular. Existen hasta la fecha tres vacunas. La vacuna bivalente o también denominada Cervarix, que incluye protección contra los genotipos 16 y 18, la tetravalente o Gardasil, que incluye además el 6 y el 11, y la nonavalente o Gardasil 9, que incluye adicionalmente protección contra los genotipos 31, 33, 45, 52 y 58. Estos cinco genotipos en conjunto dan cuenta de un 20% de los cánceres de cuello invasor. Es decir, con la vacuna nonavalente, incluiríamos los nueve genotipos que están presentes en el 90% de los cánceres de cuello invasor. Con respecto a la inmunogenicidad, los estudios poblacionales en vacunas de BPH han demostrado que el 98% de los participantes se desarrolla cero conversión a los siete meses posteriores a la administración de la primera dosis y un 100% al año. Que los títulos de anticuerpos provocados por la vacuna son diez veces mayores a los producidos por la infección natural. Porque la infección natural, dado que el virus está dentro de la célula, la respuesta inmune es débil. Y eso explica por qué una persona a lo largo de su vida puede volver a infectarse con el mismo genotipo viral. Y los niveles de anticuerpos son dos veces mayores o al menos dos veces mayores en menores de 15 años para cualquier tipo de vacuna de BPH. Los estudios de inmunogenicidad demuestran que la respuesta inmune es similar al aplicar dos dosis en personas entre 9 y 14 años y es equiparable a la administración de tres dosis en pacientes de 15 años o más. Con respecto a la eficacia, los estudios de eficacia por temas ético-legales solo se han desarrollado en personas de 15 años o más. Sin embargo, dado que la población de menor edad tiene una respuesta inmunológica no inferior, debiese ser igualmente efectiva. Tanto la bivalente, tetravalente como nonavalente tienen una eficacia en población NAI de alrededor de un 99%. Con ello me refiero a población que no ha iniciado uso de actividad sexual y que en teoría no debiesen verse expuesta a la exposición del virus. La administración de estas vacunas en una población global con pacientes que han o no iniciado su actividad sexual y que han tenido incluso hasta seis parejas sexuales, algunos de ellos con antecedentes previos de infección por BPH, pero sin infección actual o que han tenido en algún momento de sus días antecedentes de un PAP alterado, si bien la eficacia de la vacuna se reduce a un 44, un 61%, sigue siendo estadísticamente significativa y aportando un beneficio adicional. Lo importante es que la única población en que la vacuna no tendría un rol porque no ha demostrado ser estadísticamente significativo serían aquellas mujeres que al momento de vacunarse estén infectadas por BPH porque tienen un rol profiláctico y no terapéutico. También se ha visto que estas vacunas pueden desarrollar una protección cruzada estimada en un 11 o un 30%, protegiendo contra genotipos que incluso no estén presentes en la vacuna, lo cual se ha visto principalmente en estudios que han utilizado la vacuna tetravalente. Está aprobada para su administración en personas desde los 9 hasta los 45 años. La recomendación actual es que toda mujer y hombre debiesen ser vacunados idealmente antes de los 15 años para obtener la máxima eficacia. Sin embargo, toda persona hasta los 26 años se debiese recomendar de rutina a la vacuna si es que previamente no ha sido vacunado o su esquema fue incompleto. Y desde los 26 años hasta los 45 conversando los beneficios y los riesgos con el médico tratante. Lo importante es volver a recalcar que individuos sexualmente activos con antecedentes de PAP previa normal o una infección pasada por BPH no tienen contraindicación y también van a recibir un beneficio al ponerse la vacuna y que uno debe utilizar la vacuna disponible al momento sin posponer su administración esperada en alguna formulación específica sin requerir ningún examen previo para su administración. El esquema en menores de 15 años son dos dosis. La segunda dosis se puede administrar a los 6 o a los 12 meses. Lo importante es que la diferencia de tiempo entre ambas administraciones no sea menor a 5 meses. y en pacientes de 15 años o más e inmunocompetentes son tres dosis. Esta vacuna se incluyó en el Programa Nacional de Inmunizaciones de nuestro país en el año 2014. La vacuna que utilizamos es la tetravalente y se incorporó por primera vez el sexo masculino en el 2019. En el año 2020, por primera vez, se vacunan niños y niñas tanto de cuarto como quinto básico. La cobertura actual es de un 84% y es una vacuna extremadamente segura. No se han reportado mortalidad por esta vacuna y los eventos adversos serios son extremadamente bajos. Ahora, pese a la vacunación, la prevención secundaria debe ser de regla. Su objetivo es detectar lesiones precursoras cuyo manejo permite reducir la incidencia en la mortalidad por cáncer invasor. ¿Y por qué es tan importante? Porque en estudios chilenos se ha observado que el 35% de los cáncer invasor ocurren en mujeres sin antecedentes de PAP previo y 39% en aquellas sin un PAP vigente. Dentro de las estrategias de screening contamos con la citología cervical, el test de BPH, uso-uso e interpretación conjunta en un CO-test. Ninguno de ellos establece un diagnóstico, para lo cual se requiere una biopsia. Para la toma de la muestra se realiza una especuloscopía donde debemos observar que no exista macroscópicamente una lesión sugerente de malignidad. Posteriormente se procede a tomar una muestra exocervical con la espátula de aire, lo cual debe cubrir la totalidad de la circunferencia exocervical. Y posteriormente se toma una muestra endocervical, idealmente con un cepillo y no con la misma espátula, porque se ha demostrado que permite obtener un número de células significativamente mayor. La muestra se dispone en la citología cervical de rutina sobre un portobjeto y se debe fijar para prevenir su desecación ambiental, mientras que en los PAP de citología líquida se producen un medio líquido como su nombre lo implica. La citología tiene una sensibilidad de un 30 a un 87%, con una especificidad 86 a 99% y un valor predictivo positivo 24%. Si bien es un examen que es bueno, no es perfecto, dado que tiene un 30 a un 45% de falsos negativos, de los cuales la mitad se debe a un error en la toma de la muestra y la otra mitad aproximadamente en un problema en la interpretación. El gran problema de la citología es su sensibilidad variable y para mejorar la sensibilidad lo que se hace es hacer una toma seriada cada tres años, lo cual permitiría cumplir acá validar una detección del 95% de los cánceres invasor, si es que esto tuviera una cobertura óptima de un 80% o mayor. Lamentablemente, la cobertura en Chile es de aproximadamente un 50%. La citología líquida y la citología convencional tienen la misma sensibilidad y especificidad. La única ventaja de la citología líquida es que permite utilizar la misma muestra para el estudio citológico y para el análisis de BPH y también para otros exámenes que se quieran solicitar al momento, como por ejemplo PCR de Clamilla. Con respecto al test de BPH, esto surge en un intento de optimizar la sensibilidad del PAP. Es un examen que está basado en la detección del ADN viral en las células cervicales. Tiene una sensibilidad en general de 90% con una especificidad de 70%. Es un test que tiene un escaso valor predictivo positivo porque la gran mayoría de las infecciones son transitorias, pero la gran ventaja y utilidad es que tiene un valor predictivo negativo de un 99%, porque como ya mencionamos, para el desarrollo de un cáncer invasor o una lesión de 3 invasoras, se requiere una infección de BPH previa. Existen aproximadamente 5 tests que están aprobados actualmente por la FDA, donde solamente uno de ellos, que es el COVAS test, el que está aprobado como test primario. Y lo importante es detectar una presencia del virus que se pueda asociar a lesión histológica y que por ende tenga relevancia clínica y no solamente la presencia del DNA viral. Dentro del test de BPH es fundamental saber cuál es el genotipo del BPH que presenta la paciente, porque el riesgo cambia significativamente. En una paciente con un BPH 16, se estima que el riesgo de desarrollar un IE3 o mayor a 3 años plazo es una de cada 4 mujeres. Para pacientes con genotipo 18, es una de cada 9, mientras que para los otros 12 tipos de alto riesgo oncogénico, es una de cada 19. Hasta ahora todo parece muy promisorio y muy positivo, sin embargo es importante en términos de salud pública mencionar que de todas las pacientes que tienen indicación de cribado, el uso de PAP permite una derivación a colposcopía de 2 a 3%. Es decir, de todas las pacientes que se realizan un cribado, un 2 o un 3% van a tener un PAP alterado que va a requerir derivación. Si a esa misma población yo le hago un test de BPH, un 10 a un 15% van a cumplir criterios de derivación a colposcopía. Es decir, prácticamente se triplica o incluso más las derivaciones a una unidad de patología cervical y eso es importante al momento de considerar que muchas de estas pacientes tienen infecciones transitorias sin un real riesgo oncológico. Y es por ello que el test de BPH se tiene que cribar. ¿Cómo lo cribamos? En pacientes que tienen un test de BPH positivo es importante saber cuál es el genotipo. Si es genotipo 16 y 18 se debiese derivar a colposcopía, mientras que si es otro genotipo uno debiese evaluar los criterios de derivación según el PAP. Si es un PAP ASCUS o mayor se deriva, de lo contrario se puede controlar. Este es un estudio que se publicó en el año 2013 con un N importante de pacientes mayores de 30 años las cuales se evaluaron 10 estrategias diferentes de cribado. Por una parte tenemos que la estrategia más sensible sería implementar en la población el test de BPH y derivar a todas aquellas con un test positivo. Eso nos permitiría detectar el 86% de las mujeres que tienen una neoplasia intrapiterial 2 o mayor pero a costas de un 40% falso positivo y de realizar 10 colposcopías sin hallazgos para lograr detectar una neoplasia intrapiterial 2. Por lo que es un método que sí, es muy sensible pero desde el punto de vista de salud pública no es costo efectivo porque derivaría de forma innecesaria una alta cantidad de pacientes. En el otro extremo si utilizamos como test primario la citología cervical y deriváramos a todas las pacientes que tienen un PAP ASCUS o mayor la sensibilidad sería un 53% con una tasa de falsos positivos de un 26%. Sin embargo yo puedo reducir la tasa de falsos positivos privando a las pacientes con un PAP ASCUS según el test de BPH y es así como podría reducir los falsos positivos a un 12%. Sin embargo esta estrategia dentro de todas las analizadas fue la menos sensible. Las estrategias más costo efectivas con un rendimiento similar fueron el CO-test utilizando citología y test de BPH con genotipificación donde las pacientes que tenían tanto test de BPH como un PAP normal y aquellas con un PAP ASCUS pero BPH negativa seguían un screening de rutina cada 5 años. Las pacientes con test de BPH 16 o 18 un PAP mayor a la ASCUS por sí solo o ASCUS BPH positivo se derivan a colposcopía mientras que aquellas con test de BPH positivo no 16 no 18 y PAP normal se controlan en un año permite un balance con una sensibilidad de 67,5% 18% falsos positivos con un rendimiento similar a la estrategia de cribado en donde se toma un test de BPH y en el fondo si la paciente tiene genotipo 16 y 18 o tiene un test de BPH positivo para otro virus de alto riesgo oncogénico asociado a un PAP ASCUS o mayor se deriva también permitiría un adecuado balance entre la sensibilidad del test y sus falsos positivos. ¿Cuáles son los grupos de tamizaje? Se recomienda realizar tamizaje a mujeres entre 25 y 64 años con PAP cada 3 años e idealmente en aquellas de 30 años a 64 años un tamizaje primario con detección de BPH y triads con genotipificación y PAP. En pacientes menores de 25 años es importante recalcar que independiente el inicio de la actividad sexual no se recomienda el tamizaje porque en este grupo etario la incidencia de la infección por BPH es alta y el riesgo de encontrar un cáncer invasor es extremadamente bajo es aproximadamente 0,1 por 100.000 mujeres y hacer tamizaje en este grupo etario no tiene un impacto en reducir la incidencia de la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Tampoco se recomienda el test de BPH entre los 25 y los 30 años por lo mismo porque la infección es altamente frecuente y la gran mayoría de las veces no representa un potencial riesgo oncológico por lo que la derivación a unidad de patología cervical se incrementaría de forma significativa e innecesaria. En mujeres de 65 años con 3 PAP o 2 test de BPH negativo los últimos 10 años se puede finalizar el screening. En aquellas que no cumplan con este criterio o que no conozcamos los resultados del tamizaje o que sean inmunocomprometidas el tamizaje debe continuar según su grupo de riesgo en pacientes histerectomizadas si es una histerectomía subtotal se mantienen las mismas indicaciones y en pacientes con histerectomía total las únicas que tienen indicación de continuar el tamizaje son aquellas que tienen una historia previa de NIE 2 o mayor donde el tamizaje se realizará de la cúpula vaginal con citología cervical es importante mencionar que el test de BPH no está validado para una muestra de cúpula en esta tabla se dispone la frecuencia con la cual tiene que hacerse el tamizaje según el método empleado ambos son extremadamente buenos y seguros la probabilidad de desarrollar un NIE 3 o mayor a 5 años plazo con un PAP negativo es de 0,26% según lo publicado por la ACOC y con un COTES negativo de 0,08% ahora es recomendable hacer el PAP anual la respuesta es que no porque cuando uno evalúa el riesgo de que una mujer tenga cáncer de cuello uterino a lo largo de su vida o el riesgo de que fallezca por esta causa las diferencias no son estadísticamente significativas como conclusión el cáncer de cuello uterino sigue siendo una patología frecuente en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo pero es altamente prevenible y se considera que pudiese ser erradicado en el año 1060 para ello las principales estrategias son la administración de la vacuna BPH y tener un tamizaje de amplia cobertura recordar que la vacuna está aprobada hasta los 45 años y que se puede indicar independiente de la actividad sexual y que los métodos de tamizaje basados en COTES y test de BPH primario con posterior genotipificación y PAP reflejo son los con mejor balance riesgo beneficio y nunca olvidar que independiente del motivo de consulta ginecológico a una paciente nunca hay que perder la oportunidad de ofrecerle de tomar el examen y de recomendar la vacuna si esta no fue previamente administrada muchas gracias